Bueno chicos, cuando acabéis aquí os vais a la viña del río, que es la que más lo necesita este año, ¿de acuerdo? Me voy a la bodega a revisar la fermentación, cualquier cosa me llamáis. De acuerdo, si hay algún problema, llamaremos por teléfono. No, 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 me llamáis a mí, que he sido el que siempre me ha encargado de estas cosas. Hasta ahora. Yo ya no soy el director de esta bodega, Gustavo. No soy yo quien tiene que decidir si te quedas o te vas. Eso tendrás que hablar con Miguel. Me he venido a pedirte permiso, Pablo. He venido a decirte que he vuelto. Para tu desgracia. Querrás decir para lo de mi hermana, ¿verdad? Ten cuidado, Pablo, que todavía no me he olvidado que tenemos una pendiente. Supongo que me vas a tener que poner al día, ¿no? Emma me ha dicho que habéis tenido problemas con el termostato, ¿no? ¿Cree que lo tuyo era la tierra y no la bodega? Sí, hasta ahora sí, pero quién sabe. Después de denunciar a tu hermano y dejar perder uno de los depósitos, a lo mejor quieren cambiar de enólogo, ¿no? Yo ya llevo tiempo pensando en pasarme al laboratorio. Ya sabes, dejar que otro se ensucie las manos. Bueno, pues ya están calabozos. ¿Cómo ha ido? Bien, no sé. Jura y perjura que fue él quien disparó. Dice que ha tirado el arma al río. Si quiere aviso a los buceadores para que vaya... No, no, gracias. Ya he llamado yo. Lo que sí que quiero es que mandes a dos hombres a rastrear los márgenes del río. A ver qué encuentran. Muy bien. Ah, y otra cosa. En la medida de lo posible, discreción. Ya sé que esto es un pueblo y que aquí todo el mundo se entera de todo, pero... Pero a ver si conseguimos que no llegue a oídos de los Cortázar, ¿eh? Especialmente los de don Vicente. Gracias. Gracias.